8.53 y la prestigiosa cadena BBC destacó el ingenio de un emprendedor peruano de 50 años para obtener agua a través de los denominados atrapanieblas. Vamos a verlo. Este hombre natural de Lima tuvo una innovadora idea para obtener agua y proveerla a los lugares en los que no hay adecuados sistemas para suministrar este indispensable recurso. Abel Cruz es el nombre del emprendedor que ha llamado la atención de la BBC en español, que cuenta su llamativa historia. Hasta antes eran ciegos, tenían el agua a la mano. Cruz decidió instalar varias mallas para atrapar el agua que contiene la niebla que cubre algunas zonas altas de la capital. De esta manera logró obtener gotas de agua, que por medio de una tubería son almacenadas en un tanque, que luego utilizan para el riego de cultivos y otras necesidades. Creo que estoy contribuyendo de una manera más eficaz a que muchas familias estén cambiando su vida, su forma de pensar, su forma de ver el problema. Se calcula que más de un millón de personas en nuestra capital carecen de una red de suministro de agua potable adecuado.